Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto Yo distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras Gracias a la vida que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón Gracias a la vida que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto Oye el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida